12 remedios para quitar la tos seca. La tos juega un papel importante en la eliminación de partículas irritantes e infecciones de tu cuerpo. Pero la tos crónica puede ser molesta. El mejor tratamiento para la tos dependerá de su causa subyacente. Existen muchas causas posibles de tos, tales como alergias, infecciones y reflujo ácido. La tos es un acto voluntario o involuntario que aclara tu garganta y el paso de partículas extrañas, microbios, partículas irritantes, fluidos y moco al respirar. Es una expulsión rápida de aire de los pulmones. La tos se puede hacer de manera voluntaria o como parte de un reflejo. Aunque la tos puede ser un indicativo de una enfermedad grave, con frecuencia desaparecerá por sí sola, sin necesidad de tratamiento médico. Algunos remedios naturales pueden ayudar a tratar la tos. Sin embargo, es bueno recordar que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, no controlan hierbas ni suplementos, y muchas alternativas naturales que puedes usar mientras acudes a tu médico, o como ayuda adicional a mejorar este problema tan incómodo. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Dos cucharaditas de miel con agua tibia o con un té de hierbas. Según algunas investigaciones, la miel puede aliviar la tos. Una investigación recientemente publicada en Cochrane Database, en donde se compiló toda la información disponible a nivel científico del efecto de la miel sobre la tos en niños, ha concluido que la miel alivia los síntomas, aunque puede no ser exactamente una cura definitiva cuando se compara con un medicamento de uso común llamado dextrometorfano. Cuando se compara el efecto de la miel con salbutamol, la miel resulta mejor para aliviar la tos. Los autores del estudio informaron que la miel proporciona un alivio significativo de la mayor parte de la tos cuando es administrada en horas de la noche. Adicionalmente, no hubo efectos secundarios o problemas con el uso de la miel en niños, que pudieran contraindicar su uso, por lo que es muy seguro. Se ha visto que la miel tiene ciertas propiedades antibacterianas, antivirales y antimicóticas, además de un efecto antiinflamatorio. En particular, hay un efecto de la miel sobre las bacterias comunes que afectan al tracto respiratorio superior. Para usar miel para tratar la tos, mezcla dos cucharaditas con agua tibia o té de hierbas. Bebe esta bebida una o dos veces al día. No le des miel a los niños menores de un año de edad, ya que a esa edad los bebés tienen una pobre capacidad de respuesta inmunológica en contra de una bacteria llamada Clostridium botulinum, que puede encontrarse potencialmente con agentes contaminantes de la miel. Número 2. Una taza de té de jengibre. El jengibre puede aliviar la tos seca o asmática, ya que tiene propiedades antiinflamatorias. Además, es un producto natural que también se usa para aliviar náuseas y el dolor. Un estudio realizado por el Centro Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York, sugiere que algunos compuestos antiinflamatorios en el jengibre pueden relajar las membranas en las vías respiratorias, lo que podría reducir la tos, en particular si está relacionada con broncoespasmo, como ocurre en los pacientes asmáticos o niños con bronquiolitis. Los autores del estudio evaluaron principalmente los efectos del jengibre en células humanas y animales, por lo que se necesitan más investigaciones. En efecto, a nivel experimental, los ingredientes activos del jengibre, tales como gingerol y el shogaol, disminuyen la sensibilidad de las vías aéreas, relajando el músculo liso y contrarrestando el efecto de muchos virus y alergenos que producen tos y broncoespasmo. Prepara un té de jengibre relajante, agregando de 20 a 40 gramos de rodajas de jengibre fresco a una taza de agua caliente. Deja reposar unos minutos antes de beberlo. Agrega miel o jugo de limón para mejorar el sabor y calmar más aún la tos. Toma en cuenta que, en algunos casos, el té de jengibre puede causar malestar estomacal o acidez estomacal. Número 3. Ingiere muchos líquidos calientes como caldos o tés. Mantenerse hidratado es vital para las personas con tos o resfriado. Una investigación indica que beber líquidos a temperatura ambiente puede aliviar la tos, el goteo nasal y los estornudos. Sin embargo, las personas con síntomas adicionales de resfriado o gripe pueden beneficiarse al calentar sus bebidas. El mismo estudio informa que las bebidas calientes alivian aún más los síntomas, como el dolor de garganta, escalofríos y fatiga. El alivio de los síntomas fue inmediato y se mantuvo durante un periodo continuo después de terminar la bebida caliente. Las bebidas calientes, que pueden ser reconfortantes, incluyen caldos claros, tés de hierbas, té negro descafeinado, agua tibia y zumos de frutas calientes. Número 4. Vapor de agua caliente con eucalipto y romero. Una tos húmeda que produce moco o flema puede mejorar con el vapor. Toma una ducha o baño caliente y permite que el baño se llene de vapor. Permanece en ese vapor durante unos minutos, hasta que los síntomas disminuyan. Bebe un vaso de agua después para enfriarte y prevenir la deshidratación. Alternativamente, haz un tazón de vapor. Para hacerlo, llena un tazón con agua caliente. Agrega hierbas o aceites esenciales, como eucalipto o romero, que también pueden aliviar la congestión. Inclínate sobre el tazón e inhala los vapores durante 5 minutos. Si el vapor se siente caliente sobre la piel, detente hasta que tu piel se enfríe. Las personas con tos húmeda o congestión en el pecho pueden seguir las recomendaciones del Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre. NHLBI, por sus siglas en inglés, y usen un humidificador de vapor frío o vaporizador en su hogar. Número 5. Raíz de malvavisco. La raíz de malvavisco es una hierba que tiene una larga historia de uso, como tratamiento para la tos y el dolor de garganta. La hierba puede aliviar la irritación resultante de la tos, debido a su alto contenido de musílago. El musílago es una sustancia espesa y pegajosa que recubre la garganta. Además, se ha demostrado que esta raíz y sus flores tienen propiedades antibacteriales, antimicóticos e incluso en contra del Mycobacterium tuberculosis. Adicionalmente, tienen efectos antiinflamatorios, bloqueando ciertas sustancias llamadas citoquinas, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, que se han relacionado con muchos procesos inflamatorios en todo el cuerpo. Un pequeño estudio reveló que un jarabe para la tos a base de hierbas, que contiene raíz de malvavisco junto con el tomillo y la hiedra, alivia efectivamente la tos resultante de resfriados comunes y de infecciones del tracto respiratorio. Después de 12 días de tomar el jarabe, el 90% de los pacientes calificó su efectividad como buena o muy buena. La raíz de malvavisco también está disponible como hierba seca o té en bolsas. Agrega agua caliente a cualquiera de las dos presentaciones y luego bébelo inmediatamente o deja que se enfríe primero. Cuanto más se sumerja la raíz de malvavisco en el agua, más musílago hará en la bebida. Los efectos secundarios pueden incluir malestar estomacal, pero puede ser contrarrestado bebiendo líquidos adicionales. Número 6. Gárgaras de agua salada. Este remedio siempre es uno de los más efectivos para tratar el dolor de garganta y la tos húmeda. El agua salada reduce la flema y el moco en la parte posterior de la garganta, lo que puede disminuir la necesidad de toseer. Mezcla media cucharadita de sal en una taza de agua tibia hasta que se disuelva. Deja que la solución se enfríe un poco antes de usarla para hacer gárgaras. Deja que la solución repose en la parte posterior de la garganta por unos momentos antes de escupirla. Haz gárgaras con agua salada varias veces al día hasta que mejore la tos. Evita darle agua salada a los niños más pequeños, ya que es posible que no puedan hacer gárgaras adecuadamente. Y tragar el agua salada puede ser peligroso. Número 7. Bromelina. La bromelina es una enzima que proviene de la piña. Es más abundante en el núcleo de la fruta. La bromelina tiene propiedades antiinflamatorias y también puede tener propiedades mucolíticas, lo que significa que puede descomponer la mucosidad, con lo que facilita la expulsión de la misma de los pulmones. Se han estudiado además otras virtudes de la bromelina, como sus efectos antimicrobianos, más aún si se mezcla con otros aceites esenciales. Algunas personas beben jugo de piña diariamente para reducir la mucosidad en la garganta y suprimir la tos. Sin embargo, es posible que no haya suficiente bromelina en el jugo de piña para aliviar los síntomas. Los suplementos de bromelina están disponibles y pueden ser más efectivos para aliviar la tos. Sin embargo, es mejor que antes consultes a tu médico antes de tomar un nuevo suplemento. Es posible ser alérgico a la bromelina y esta hierba puede producir efectos secundarios e interactuar con medicamentos. Si tomas anticoagulantes o antibióticos específicos, no debes tomar bromelina. 8. Tomillo. El tomillo tiene usos tanto culinarios como medicinales y es un remedio común para la tos, dolor de garganta, bronquitis y problemas digestivos. Un estudio descubrió que un jarabe para la tos que consiste en hojas de tomillo con hiedra alivia la tos de manera más efectiva y más rápido que un jarabe de placebo en personas con bronquitis aguda. Pero no ha sido solo un estudio. Se ha recopilado la información científica seria disponible y se ha podido evidenciar que el tomillo es una alternativa natural efectiva en el tratamiento de la tos. Para tratar la tos con tomillo, busca un jarabe para la tos que contenga tomillo. Alternativamente, prepara un té de tomillo, agregando dos cucharaditas de tomillo seco a una taza de agua caliente. Empina durante 10 minutos antes de colar y beber. Número 9. Cambios en la dieta para el reflujo ácido. El reflujo ácido es una causa común de tos. Evitar los alimentos que pueden producir el reflujo ácido es una de las mejores formas de controlar esta afección y reducir la tos que la acompaña. En niños, el reflujo gastroesofágico es una causa frecuente o un factor desencadenante para infecciones respiratorias y asma. En los adultos, el 30% de las personas que tienen reflujo gastroesofágico se manifiestan solo con síntomas a nivel de la garganta o tos. De hecho, es común que los pacientes presenten tos por largos periodos de tiempo, sin encontrar la causa, hasta que se tratan el reflujo gastroesofágico. Cada persona puede tener diferentes desencadenantes de reflujo, que deben evitar. Las personas que no tienen la certeza de las causas de su reflujo, pueden comenzar eliminando los desencadenantes más comunes de su dieta y controlando los síntomas. Los alimentos y bebidas que más comúnmente desencadenan el reflujo ácido son el alcohol, gaseosas, la cafeína, el chocolate, alimentos cítricos, alimentos fritos y grasos, ajo y cebolla, menta, especias y comidas picantes, y tomates y productos a base de tomate. Además, es importante no acostarse inmediatamente después de comer y evitar ingerir grandes cantidades de alimentos e ingerir alimentos sin masticar adecuadamente. Número 10. Olmo de la India. Los nativos americanos usan tradicionalmente corteza de olmo resbaladizo para tratar la tos y problemas digestivos. El olmo resbaladizo o de la India es similar a la raíz de malvavisco, ya que contiene un alto contenido de musílago, lo que ayuda a aliviar el dolor de garganta y la tos. Esta hierba tiene un gran potencial prebiótico, favoreciendo la microbiota y evitando la proliferación de bacterias patógenas en garganta y vías respiratorias superiores. Haz un té de olmo, agregando una cucharadita de hierba seca a una taza de agua caliente. Empina durante al menos 10 minutos antes de beber. Es importante que tomes en cuenta que el olmo resbaladizo puede interferir con la absorción de medicamentos. El olmo resbaladizo también está disponible en polvo y en cápsulas. Número 11. N-acetilcisteína. NAC. El N-acetilcisteína es un suplemento que proviene del aminoácido, L-cisteína. Tomar una dosis diaria puede disminuir la frecuencia y la gravedad de una tos húmeda al reducir la mucosidad en las vías respiratorias. Un metaanálisis que incluyó 13 estudios sugiere que el N-acetilcisteína puede reducir los síntomas de manera significativa y constante en personas con bronquitis crónica. La bronquitis crónica es una inflamación prolongada de las vías respiratorias que causa acumulación de moco, tos y otros síntomas. Los investigadores sugieren una dosis diaria de 600 miligramos de N-acetilcisteína para personas sin obstrucción de las vías respiratorias y hasta 1.200 miligramos en caso de obstrucción. La N-acetilcisteína puede tener efectos secundarios graves como urticaria, hinchazón, fiebre y dificultad para respirar. Si consideras consumir esta alternativa para la tos, te recomendamos consultar primero con tu médico de preferencia. Número 12. Probióticos. Los probióticos no alivian directamente la tos, pero pueden estimular el sistema inmunológico al equilibrar las bacterias en el intestino. Un sistema inmunitario superior puede ayudar a combatir infecciones o alérgenos que pueden estar causando la tos. Según un estudio, un tipo de probiótico, una bacteria llamada Lactobacillus, proporciona un beneficio modesto para prevenir el resfriado. Algunos alimentos, también naturalmente, son ricos en probióticos, que incluyen sopa de miso, yogurt natural, kimchi y chucrut. Sin embargo, la cantidad y diversidad de unidades probióticas en los alimentos puede variar mucho. Puede ser mejor que tomes suplementos probióticos, además de consumir alimentos ricos en probióticos. Ya has visto los 12 remedios para la tos y sus posibles efectos secundarios. Si la tos persiste, no dudes en acudir a tu médico de confianza para que determine la causa de tu tos, y así te indique el tratamiento adecuado para tu caso. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envía el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan y conozcan los 12 remedios para la tos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.